El 16 de septiembre inició la celebración del Día de la Virgen de las Mercedes en el establecimiento penitenciario y carcelario de Barranca Bermeja, actividad especialmente para las personas que están privadas de la libertad. Esta semana es importante porque celebramos el Día de la Virgen de la Merced en el INPEC, especialmente en el establecimiento penitenciario y carcelario Barranca Bermeja. Este día es importante porque para los privados de la libertad la Virgen es la protectora de ellos, es por la celebración que ellos tienen culturalmente y ya es algo que viene de mucho tiempo. Entonces nosotros como INPEC nos unimos también a esta celebración que se realiza, compartimos, hacemos actividades desde el día lunes en cabeza de la dirección, el área de tratamiento. Con todo el cuerpo de justicia y vigilancia acompañándolos en todo momento para que puedan realizar estas actividades. Esa actividad cumple un objetivo importante, así lo manifestó Jorge Andrés Rincón, director del establecimiento penitenciario y carcelario del distrito. Podamos nosotros celebrar este día importante, que se le dé esa connotación, que podamos compartir con los privados de la libertad, que podamos mostrarle también a las personas todas las actividades que nosotros realizamos al interior del establecimiento penitenciario y carcelario. De que nos vean con esos ojos de que estamos haciendo las cosas de la mejor manera para que nuestra misión de resocializar sea la mejor. Y que nos apoyen, los invitamos a que se acerquen al establecimiento, a que podamos hacer un gran equipo para poder brindarle la mano a todas estas personas privadas de la libertad que se encuentran en este momento en el establecimiento. El viernes 23 de septiembre finaliza esta celebración con diferentes actividades recreativas, las cuales son de gran importancia para todos los reclusos.